Los agentes nos utilizaron un falso terrorista musulmán que tiene momento de hacer despeñar con un estado urbano de un conflicto, dios en tu mente, mirando. La policía, por lo tanto, es racista y estigmatizaron la brutalidad y de abusar de los estereotipos. Todo ello les solicitó a pedir disculpas. Y el otro de ellos que fue, en la cita de ilusión, es la falsa religiosa, inmediatamente antes de que estallara la uva a un solo protagonista suicida, que más sus veces entrega a pensar y a pensar, pues, de más de destacar. Y que que mucho de ustedes, no puede ser una persona que nos取ra. Y que no tenemos que salir por el mundo, pero es que hay que salir por el mundo, pero la policía, que no tiene un problema, no tiene un problema, no tiene un problema y no tiene un problema. O sea, no tiene un problema.